Frida En tus labios carmesí Como se cueza el calor De tu piel En el invierno Se vuelve el cuento Fantasía Tomada mía Que dibuja mi sol Como vino tu voz Y me dijo que el amor Eres tu Si cuidas a tu abuelo Como vino tu honor A llenarme de inmensa gratitud Me llevas a tu unido de amor Como vino tu piel Para dibujar cariño y querer Que llegaste justo a tiempo Como vino tu honor Y me dijo que el amor Eres tu mamá Yo ya que he bajado Desde la montaña Mis caricias, tus caricias Que se tejen entre sí Como contrasta el color Como contrasta el color De tu piel Con mi piel Se vuelve el cuento Fantasía Amada mía Amada mía Que dibuja mi sol Como vino tu amor Como vino tu voz Y me dijo que el amor Eres tu mamá Viva que ha venido Pa llenarme de color El alma Hoy navego en tus lunares Y en tus labios carmesí Y en tus labios car 원� Fui a subir la carretera, que me lleva a la miseria En vez de piedra, en vez de asfalto, por lo menos dame guerra No me tire contra el suelo, no me rompa la cadena Y es que yo extraño el saborcito a coco que sé que hay en tu mirada Dulcito de coco, amor tú eres mi dulce, eres mi bien Dulcito de coco, como panas de abejas que da miel Dulcito de coco, nada me hace tanta falta como tú Llévame a la carretera, que me lleva hasta tu casa Agüita de manantiales, florecita de mi valle Ven y quítame este duelo, ven y radia tus detalles Y es que yo extraño el saborcito a coco que sé que hay en tu mirada Y es que se extraño el saborcito a coco que yo sé que hay en tu labio Dulcito de coco, amor tú eres mi dulce, eres mi bien Dulcito de coco, como panas de abejas que da miel Dulcito de coco, nada me hace tanta falta como tú Dulcito de coco, mi amor tú eres mi dulce Dulcito de coco, como panas de abejas que da miel Dulcito de coco, como panas de abejas que da miel Dulcito de coco, como panas de abejas que da miel Dulcito de coco, como panas de abejas que da miel Dulcito de coco, como panas de abejas que da miel Dulcito de coco, como panas de abejas que da miel Dulcito de coco, como panas de abejas que da miel Dulcito de coco, como panas de abejas que da miel Dulcito de coco, como panas de abejas que da miel Dulcito de coco, como panas de abejas que da miel Dulcito de coco, como panas de abejas que da miel Dulcito de coco, como panas de abejas que da miel Dulcito de coco, como panas de abejas que da miel Dulcito de coco, como panas de abejas que da miel Me hace tanta falta como tú ¿Quién, quién? ¿Quién, quién?